Una vez terminada la Segunda Gran Guerra, Europa estaba devastada. Contados eran los lugares en los que este evento belicoso solo eran fantasmas pregonados por los extranjeros. Uno de ellos Montenegro, lugar en donde se situaba la mina de una familia muy poderosa. En este lugar ocurre un accidente terrible, ocasionado por dos hermanos que, agradecidos por su trabajo con los jefes, pretenden impresionarlos trabajando más duro y horas extra. El hecho se oculta a 100 trabajadores en la mina en 1953. En la actualidad, el nuevo propietario de la mina, el Conde Familia, es contactado por Quiro, quien le hace llegar fotos y documentos de la historia del pueblo, mismo en el que vivían los trabajadores de la mina. El Conde, alarmado por la historia, decidió organizar un grupo de expertos para investigar si fue real aquel incidente y, en dado caso, saber qué pasó con el pueblo, que desapareció sin explicación junto con los habitantes. Una de las integrantes del grupo, Cynthia Cervé, una de las antropólogas más importantes del mundo. Ella, junto con su equipo, quien incluye a Quiro y su hermano, van en busca de los rastros de la mina. Encontrarla, extrañamente, no pareció un gran problema, si tomamos en cuenta que nadie sabe en dónde se localizaba el pueblo. Luego de entrar a la mina, los eventos que presenciará el equipo iniciarán una obra de misterios difíciles de comprender para la mente de los personajes. La mina de los cien cadáveres. Es un cuento fantástico dotado de misterio y ambigüedad. El aire irrespirable, deslizándose lentamente por el túnel hasta el salón. Acarició las fosas nasales de los 98 mineros restantes. Si algo se resulta de un texto de este tipo, es el preludio mortuorio con el que puede comenzar un autor. El cuento abre con el accidente de la mina, y te hace pensar que todo girará en torno a la desgracia, al puro estilo de la novela negra. Hay un cruce de temporalidad entre capítulo y capítulo, que por la extensión del escrito, no confunde al lector, sino que vuelve la lectura fluida y lo mantiene despido. Durante el desarrollo, la acción es mínima y un tanto ambigua. De hecho, esto le hará en un momento no saber hacia dónde va la historia. La atmósfera creada por Alexander es un poco tenue. No le hará sentir partícipe de los escenarios. Solo le deja pequeñas pistas para rellenar esos espacios visuales. Este juego de temporalidad que antes mencioné es sin duda una excelente preparación para el final de la historia, que sin dudas calificará como cliché de película hollywoodense. Pero hay un elemento final que rega a Copperwood, que toma por sorpresa, e incluso le hará retroceder un par de capítulos para comprobar la veracidad del argumento. La mina de los 100 cadáveres es un cuento corto que sin duda debe de ocupar el espacio en su biblioteca. Yo soy Carlo y los espero en un par de noches. Gracias. 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 Gracias.